Buenas tardes, en esta oportunidad aquí en SN Sur Noticias hemos invitado a un Roger Alfaro, él es instructor de natación y también ex nadador. Para nosotros pues es un placer que nos cuente en torno a lo que es la natación, al trabajo propiamente que realiza él aquí en Pérez Celedón. Bienvenido Roger, gusto en saludarle. Gusto unido Franklin. Bienvenido. Para mí es un placer estar aquí con usted este día, y más que todo hablar sobre lo que es la natación en general, tanto desde sus inicios, los niños, como tanto a poblaciones un poco adultas y también poblaciones que se dedican a la parte competitiva. Es importante Roger ahora tocando este tema, a los cuantos meses puede una persona ya tocar el agua, ya en el lado. En teoría desde que sale del vientre de la madre. Pero se recomienda siempre a partir de los seis meses, por cuestiones de cuidado, que el niño comience o la niña comience su actividad en el agua. Los niños a esas edades, es muy práctico comenzar con ellos, ya que tienen muchos reflejos, como el reflejo de la natación y el reflejo de buceo o reflejo de inmersión. Ellos ya vienen con eso de una forma natural. Vos agarrás a un niño y por lo general en posición horizontal va a tener ya reflejo de natación y también si lo sumergís va a tener reflejo de buceo. Se ha comprobado que en niños se le han hecho estudios de inmersiones en las cuales el 100% de los niños no tienen ningún tipo de inhalación abajo del agua. Lo que cuesta es a veces hacer creer al papá o hacerlo ver más bien que no va a suceder nada. El papá tiene mucho que ver o la madre mucho que ver en esa parte de tratar de desapegarse un poco a él y ser un poco menos sobreprotector. ¿Qué beneficios se obtienen con la natación? Beneficios generales, en cuanto a niños, en el desarrollo de ambas motoras, la flexibilidad se hace en niños que tienen una mejor percepción del entorno y muchos más, ¿verdad? Se va desarrollando, como le digo, las dos motoras y a partir de ahí todos los beneficios que vienen son expansión en personas adultas y en niños grandes se benefician en cuanto a flexibilidad, ¿verdad? Y mejora del sistema cardiopulmonar y también da mucha confianza en el niño, en el adulto, ¿verdad? Hay que ver que la natación, más que un deporte, ¿verdad? O un lujo muchas veces, es una necesidad del ser humano, el aprender a nadar. En cuanto a natación, digamos, también en la parte de que son ejercicios verticales que muy poca gente conoce a veces de los beneficios de los ejercicios verticales, ¿verdad? Es que para una población un poco más amplia porque ahí podemos meter adultos mayores y personas que no saben nadar y pueden también recibir el beneficio del agua a partir de ejercicios en posición vertical que en esa parte también te acondicionas físicamente, tonificas los músculos y tenés también una pérdida de grasita mala también a la hora de esforzarse en esos ejercicios. En términos generales, los beneficios del agua son amplios, son demasiados. ¿De ahí que los médicos recomiendan? Sí. Perdón, sí. Sí, se recomienda mucho por los médicos, ¿verdad? En cuanto a lo que son etapas de rehabilitación. Y igual en niños que con ciertos, digamoslo así, con ciertos, no problemas, digamoslo así, que traen algún tipo de referencia médica porque son quizás un poco hiperactivos, porque quizás tienen algún tipo de condición, Asperger, el que sea, ¿verdad? Entonces se recomienda mucho para que lleguen ahí a perder esa energía, a hacer un poco de desgasto y logren tener mejores periodos de concentración en otras áreas, ¿verdad? ¿No existe, no haya edad para que una persona tenga interés en aprender a nadar? No, no hay limitaciones. La limitación única que hay es la mente, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la mente es la única limitante a la hora de aprender a nadar. Tanto el niño como el adulto o adulto mayor tiene todas las posibilidades de nadar. También hay una población muy, muy, muy especial, que es la población de personas que tienen problemas relacionados con algunos pasajes negativos dentro del agua. Esas personas que han tenido algún tipo de accidente, que han tenido traumas, ¿verdad? También se trabaja en ellos la parte de volverles a dar esa confianza dentro del agua. Igual con los niños, que también muchas veces pasa lo mismo. Y tratamos de que el niño pierda paulatinamente ese temor. Se trata de ayudar a la persona, se trata de ayudar al niño a perder el miedo, respetando siempre su tiempo de aprendizaje, que se respete siempre. Eso es muy importante, de que no se sienta presionado, de que poco a poco su autoestima acuática se vaya elevando y así vaya progresando la persona, independientemente de la condición que tenga. La natación es para todos. Tiene que haberlo si existe una disciplina de la persona. La disciplina es sumamente importante, ¿verdad? Si no tienes constancia, no vas a tener éxito. Si no seguís instrucciones, cuesta hacerlo, ¿verdad? Hay que tener un poco de confianza también en la parte del instructor. Es muy importante. Bueno, usted ha sido nadador por más de 15 años, nadador profesional. Aquí en Pérez y Leodón, ahora existe un boom de lo que es el atletismo también. O sea, hay muchas disciplinas deportivas que se están trabajando por parte de muchos generaleños, entre ellos la natación, el correr, el andar en bicicleta. Si alguna persona tiene interés, Roger, en participar o trabajar con usted, ¿a qué número telefónico y cuáles son? ¿Cómo trabaja usted en ese sentido? Sí, conmigo puedes contactarme al 8472-4945. Yo con mucho gusto le doy información sobre todo lo que es la parte del ámbito de la natación y tratamos de acomodarnos de una manera en la cual la persona pueda aprender a nadar, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, como lo decías, que están haciendo otra vez el deporte, un poco la natación, la gente se tira mucho por la parte del triatlón. Es muy importante tener en cuenta que las personas que están comenzando, por lo general, son personas que han estado un poco ligadas al deporte, pero algunos no. Algunos comienzan arriba a los 30 años y no toman a veces las debidas precauciones en el deporte. No toman precauciones a la hora de comenzar a desarrollarse y ahí vienen las lesiones y todo eso. Es bueno, mucho de la orientación, ¿verdad?, de los profesionales siempre a la hora de comenzar a, digamos, a, después de los 30. Cuando traes una seguilla en el deporte de alto rendimiento, digámoslo así, desde joven, que comenzaste desde los 7 años, en adelante es muy diferente. El cuerpo reacciona diferente. Pero de los 30 años en adelante comienzas a hacer deporte. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y después están, como dicen, un poco dañados los meniscos, las rodillas, ese montón de problemas. Vienen por lo mismo, por no tener ese cuidado. Bueno, entonces, parte de mi trabajo es orientar al deportista. Ahí hay que ver que se perdió una generación aquí de nadadores, digamoslo así, en la piscina del polideportivo, que era la que sacaba adelante los nadadores. Ahí estuvo un tiempo varado y ahora el resurge un poquito y parece que se está trabajando muy bien en el polideportivo esa parte. Y es importante que los niños, aunque sea, tengan un lugar donde tratar de desarrollarse competitivamente, que vayan sintiendo un poquito eso, ver si el gusanito comienza a resurgir otra vez y comienzan a haber nadadores de calidad, como siempre lo vieron en tiempos anteriores, ¿verdad? Hay esa generación aún, aún nada, yo soy parte de esa generación. Entonces, ya trato de sostenerme y tratar de predicar con el ejemplo siempre. Ahora más que todo, ¿verdad? Ahora los sistemas de entrenamiento han variado mucho. Hacen que la persona ya, digamoslo así, adulta, después de los 30, obtenga mejor rendimiento que antes. Antes uno, como nadador o cualquier deporte, digamos que había fracasado ya a los 20 años y punto. Ahora los sistemas son un poquito más complejos, pero se trabaja menos y tiene unos mejores resultados. Bueno, y ahora existen más piscinas que antes. Más piscinas que antes, exactamente. Ahora, aquí es importante, no sé si mencionar, ¿verdad? Yo trabajo en el gimnasio Bellavista y en la piscina es que es bastante, bastante, bastante cómoda, ya que está bajo techo y tiene un montón de propiedades, ¿verdad? También se maneja la temperatura de la piscina en un rango de 28, 30 grados, que eso es muy agradable para comenzar a trabajar con niños y para trabajar ejercicios verticales, ya que si estás en rehabilitación y llegas a una piscina muy fría, te va a costar mucho mantenerte en calor, más si los ejercicios son pausados o pasas una temperatura un poquito acorde a los ejercicios que te mantenga un poquito caliente. Entonces, es importante mencionar que por lo menos también hay otras opciones, ¿verdad? Y en el caso mío yo trabajo desarrollando nadadores, tratando de monitorear nadadores. A veces es muy poco tiempo el que tengo disponible porque son niños que llegan a clases una vez por semana, adultos que llegan a veces una o dos veces por semana y aún así. Hay muy buenos resultados. Siempre se les da otras recomendaciones a ellos para que tengan un soporte extra a la natación, ya que no tienen esa posibilidad a veces de tener natación todos los días, todos los días. Muy bien. Roger, a ver si le repetimos el número telefónico al cual pueden contactarlo. 8472-4945 con Roger Alfaro, instructor de natación e instructor de fitness acuático. Perfecto, Roger, ha sido muy amable. De esta manera hemos conversado con Roger Alfaro, instructor de natación aquí en SNSUR Noticias.